Y así iniciamos con el video del día de hoy, Gold Viral te da la bienvenida al contenido del canal. No será la última vez que se lea algo relacionado a Oliver Azone, porque desde que reafirmó su compromiso con la selección Perona, a pesar de haber sido relegado inexplicablemente por el saliente entrenador Juan Reynoso, siempre se conocerá todo tipo de noticias que protagonice, y su reciente aparición por la llegada del 2024 no es la excepción después de haber recibido el año nuevo en compañía de su novia Isabella Taolunt, junto a amistades cercanas en su natal Dinamarcazone, se dio un breve tiempo para expresar sus sensaciones y deseos después del final de las festividades. Terminamos el 2023 con mucha felicidad, amor y personas increíbles entre nosotros, muchas gracias y estoy muy emocionado por lo que vendrá este año. Escribió en su cuenta de Instagram adjuntando fotografías de las celebraciones por la noche vieja, en todas ellas aparece su compañera de vida cuya presencia ha sido importante en el inicio de su trayectoria, inmediatamente el mensaje del nuevo efectivo nacional encontró respuesta en los cientos de aficionados, pero a los que esperan su estreno con la camiseta oficial de la bicolora en el inicio de la era Fossati, feliz año, será tu año, serás titular en la selección. Escribió un cibernauta, la mayoría de comentarios de hecho mantuvieron ese mismo tenor. Te esperamos en la Copa América, aparición en redes sociales y convocatoria lateral de Silkeborg Club, revelación en la Superliga Danesa, llegó a los oídos de la Federación Peruana de Fútbol por su descubrimiento propalado en Twitter debido a sus raíces incas por el lado de su abuela materna. Desde entonces su nombre comenzó a cobrar fuerza en los bloques deportivos, plataformas digitales y simpatizantes de la selección nacional. Es ahí cuando el ex técnico Juan Reynoso se interesó en su caso, pidió mayor información y recomendó no perderle el paso. Los focos de atención recaían en el buen hacer de Son Christensen, quien ya estaba enterado del descubrimiento desde Perú, se mostraban entusiasmados. Para mí, tal vez sea una buena oportunidad de ir a Perú y jugar para poder obtener mucha experiencia, sería una locura. A partir de esas declaraciones, las autoridades deportivas de la Federación Peruana de Fútbol pusieron manos a la hora para acelerar la documentación peruana, aunque la tarea empezó teniendo los papeles de la abuela y posteriormente de la madre. Una vez que todo estuvo en regla, Oliver recibió su documento nacional de identidad, no sin antes haberse inscrito como peruano en la Embajada de Suecia. El resto es historia conocida, citación a las eliminatorias 2026, admiración de la nación, suplencia insostenible y nuevo empezar. ¿Cómo estaría formando Jorge Fossati en la nueva selección? Peruana toca ahora analizar un poco, pensar largo y tendido para poder entender cómo es que piensa el director técnico uruguayo. Lo único que falta es que se haga oficial su unión al equipo de todos para poder calzarse de una vez por todas el buzo principal mediante ejemplos recientes y la calidad del plantel. Jugaremos algo con el futuro inmediato de la Blanqui Roja, cayendo netamente en lo que hemos visto recientemente de Jorge Fossati en Universitario de Deportes, parando el famoso 1-3-5-2 con estos nombres superlativos para el ambiente local. Pedro Gales en el arco, Miguel Araujo o Carlos Zambrano, Renato Tapia, Alexander Kalens en la parte defensiva. Un poco más adelante veríamos a Oliver Zone, Pedro Aquino, Josimar Yatún, Piero Quispe y Miguel Trauco o Nelson Cabanías para dejar en ofensiva dos delanteros, Paulo Guerrero y Ian Luka. La Paula, una de las opciones más remotas también, podría ser el parado más común de la selección peruana recientemente con Pedro Gales en el arco, Oliver Zone, Renato Tapia, Alexander Kanens, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Josimar Yatún, Piero Quispe, Joao Grimaldo, Brian Reina, Ian Luka, la Paula con las alternativas de Luisa Tíncula o Aldo Corzo por la banda derecha. También a Marcos López en la banda izquierda. Las variantes tácticas son infinitas, tampoco es que la selección peruana tenga un sinfín de oportunidades para probar futbolistas. Dependerá mucho de lo que quiera el profesor Jorge Fossati y plasmar en la cancha cuando tenga los rivales enfrente. El nono es un experimentado profesional que tiene dentro de sus puntos principales. El manejo de grupo ahí debería partir de su éxito inmediato. ¿Cuáles serán los próximos partidos de Jorge Fossati con Perú en las eliminatorias? Dentro de los partidos que vienen por delante para el mes de septiembre del 2024, por la fecha 7, tendrá que jugar de local ante Colombia y visitar a Ecuador en la jornada 8. Dos paradas complejas al 100%, donde se deberá ver de todas formas la mano del seleccionador, quien tiene que revertir todo lo malo hecho hace poco por Juan Reynoso. Julio César Uribe opinó sobre la llegada de Jorge Fossati a la selección peruana en reemplazo de Juan Reynoso. El diamante manifestó que tiene confianza en que las cosas cambien en la bicolor y esta pueda salir del último puesto de las eliminatorias sudamericanas y dejó en claro que se debe confiar más en el talento nacional. Pero por supuesto, si está teniendo el privilegio, porque tiene las cualidades que tú acabas de mencionar. Primero, es un gran técnico y es una gran persona y eso es fundamental en el concepto de liderazgo. Entonces, le debe ir bien, pero de ahí en más, vuelvo a repetir lo que dije, que va a hacer las cosas bien, hay mucha confianza por su calidad de profesional y su calidad de persona. Eso debe ser siempre prioridad en la elección de los técnicos. Lo demás es cuestión del tiempo y entender lo que, repito una vez más, el fútbol no es confrontación de voluntades, es de capacidades. Y si uno cree que es, está equivocado, porque siempre hay otros que son mejores. Entonces, hay que prepararse para hacer lo mejor. Y manejar grupos es la parte más complicada del entrenador. Creo que cuando uno sabe expresar lo que se necesita y ejecutar lo que ha dicho, todo se simplifica. Pero aquí en el Perú, no terminamos, repito, de darle valor a su propia gente. Y esa siempre es una tarea pendiente. También valorando, obviamente, las capacidades de Jorge, a quien le deseamos lo mejor. No, yo creo que va a ser rápida. Cuando uno sabe transmitir lo que es el común denominador en el interactuar, que es el respeto, a partir de ahí lo cual se identifica. El buen trato es fundamental, pero después los niveles de exigencia es algo que no se tiene que negociar porque forma parte de una disciplina para ser competitivo. Y nosotros, por idiosincrasia, necesitamos un manejo paternal con el que no estoy de acuerdo. Entonces, respeto, sí. Y con respeto construyes afectos. Pero los niveles de exigencia tienen que estar al nivel de que te toque enfrentar. Y no seguir siendo débiles, no seguir siendo permisivos, no seguir siendo indisciplinados, no seguir siendo, o sea, todo lo que significan X y no los checks de los sistemas que se necesitan para competir. Entonces, esto lo viene diciendo uno hace 30 años, y ahora sale nuevamente. No, claro. Así que hay que revisar un poco el pasado. Tú lo acabas de mencionar y permíteme identificarme con esa palabra que para mí es superlativa, la humildad. La humildad genera gratitud. La gratitud genera respuestas diferentes. Y nosotros somos una sociedad complicada justamente por adolecer de esas dos palabras que realmente son mágicas y te dan un equilibrio en tu responsabilidad profesional y en tu conducta personal. Y nosotros no tenemos tampoco desafortunadamente esa formación que tanta falta nos hace para ser mejor de lo que somos. Esperemos corregirlo ahora con Jorge Fosati como DT de la Selección, Julio César Uribe. Muchísimas gracias. Un placer conversar contigo, Julio César Uribe, exfutbolista, mundialista, peruano. Gracias por estar en Ampliación de Noticias. No, gracias a ti, Diego, Noemí. Y simplemente decir que los peruanos los peruanos no somos menos que nadie. Hay que empezar a creernos, que es algo muy importante. Darnos valor y se darán cuenta que en el tiempo tendremos otros lugares porque es lo que nos corresponde. Cuando somos consecuentes en el hacer y no en el decir. No hay que hacer cosas. Y bueno, mis amigos de Gol Viral, así damos puntazo final a la edición futbolera del día. Te agradecemos por tu fiel sintonía, mi crack. Nos vemos muy pronto con más información. ¡Suscríbete al canal!